Me duele en realidad Y ya no estás conmigo y tú estás con alguien más Me duele el corazón que no te sepas valorar Me duele esta alma Me quebraste el corazón Te di toda mi vida pero misma te valió La neta que eso sí me destrozó Y eso me cambió Lárgate de mi vida Ya te lo dije, ya no te quiero ver jamás Tú me dañaste, me convertiste en alguien más Pero te vas a recordar Y te vas a recordar chiquita That's right, your boy Eric B Puro DMG Si te quise amar Pero tú jugaste y me quebraste mi alma Por dentro solo y vacío sentía muy frío Si me dolió tu adiós Recuerdo hace tiempo Muchas promesas recuerdo Cada una dolió Como fuera nada decidiste ignorarlos Y le reza a mi Dios Que fuerzas me diera Que me sentía solo quebrado cada día Solo quise entregarme todo el pan para yo Pero te vas a recordar Pero te vas a recordar No 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 te vas a recordar Gracias.